Hola, hola, muy buenos días. Bienvenidos a esta junta mensual de socios de Aritac. Por favor, pónganse cómodos, dispuestos y listos para compartir esta mañana con la última sesión del 2020, diciembre 2020. Así que prepárense para tener la disposición de aprender y comentar, de hacer muchísimas preguntas. Habrá dos dinámicas diversas para estar interactuando con nuestros expositores, así que bienvenidos nuevamente. Gracias por ser parte de esta junta mensual de socios de Aritac. Ahora sí, bienvenidos, estimados socios y empresas que forman parte de la membresía. Nos da mucho gusto saludarlos y dar por iniciar esta junta mensual de socios Aritac. Insisto, diciembre. Ya se acabó el 2020. Agradecemos enormemente la presencia de cada uno de ustedes y, por supuesto, de nuestros invitados. Y en primer término, muchas gracias al licenciado Alfredo Álvarez Cárdenas, quien es directora estatal de Conalep Baja California. Gracias a Yadira Rodríguez Avilés, socia de Link Consultores. Agradecemos que nos acompañe la licenciada Salma Amaya, directora general del Patronato del Hospital General de Tijuana. Por supuesto, gracias al profesor Alfredo González, del Comité de Estadísticas de Aritac. Además, nos están acompañando a la licenciada Mayra Amesquita, de Safari Land Group. Es la Regional HR Manager. La licenciada, por supuesto, María Luisa Morgan de Confíe, director de Recursos Humanos. Y, por supuesto, a cada una de las personas que se encuentran con nosotros. Y quiero comentarles enseguida algunos avisos para que nos podamos preparar. Algunos avisos y recordemos, a fin de iniciar y disfrutar cómodamente con esta sesión, recordarles que pueden disfrutar de esta experiencia online. Tienen ustedes una ventana de preguntas y respuestas. Ese espacio será el destinado para que puedan colocar las mismas y que, por supuesto, le demos seguimiento y continuidad al interés que tengan acerca de cada una de las exposiciones. Invitarlos también al grupo de WhatsApp de Aritac. Este tiene el objetivo principal de ser un grupo específico para compartir las buenas prácticas y estrategias que van a fortalecer e impulsar el desarrollo y desempeño de las funciones de nosotros los especialistas en capital humano. Y que, obviamente, esto nos sirva como experiencias. Crecer compartiendo las buenas prácticas. Invitarles, además, a conocer el calendario de capacitación para que tengan, obviamente, notificación acerca de las actividades que tenemos programadas para este mes. De entrada, hay programados dos webinars, 10 y 15 de diciembre. Así mismo, queremos recordarles que pueden apoyarnos, por favor, les estamos mandando por correo electrónico la encuesta de detección de necesidades de capacitación 2021-2021. Así que pueden estar pendientes en su correo electrónico, dedicar unos minutitos para responder esta encuesta. La información, obviamente, será de altísimo valor y esas sugerencias las estaremos recibiendo con una fecha límite hasta el 10 de diciembre. Así que si nos pueden regalar unos minutos para responderla, va a ser de gran utilidad. Esto con el objetivo de mejorar la oferta del 2021. Y para continuar, por supuesto, muchísimas gracias y una mención sumamente especial para todos nuestros queridos socios que están celebrando su cumpleaños en diciembre. Un diciembre diferente, pero con mucho cariño y con muchísima intención de pasarlo de lo mejor para cerrar este 2020. Dicho lo anterior, voy a pasar ya con el primer punto del orden del día. Para ello, quiero invitar al licenciado Heriberto Galindo, quien es presidente de ARITAC, que dirija su mensaje a todos los participantes. Si es tan amable, por favor. Hola, Lucía. Buenos días a todos, amigos. Muchas gracias. Pues bien, como dice Lucía, llegamos a nuestra última junta de este año 2020. Afortunadamente, todos bien, todos en pie, la mayoría. Muchísimas gracias por estar con nosotros durante este año. Y el día de hoy les quiero pasar a mostrar todo lo que hicimos durante este año. Nuestro informe anual. Siguiente, por favor. Siguiente. La agenda que les voy a mostrar es cómo nos pueden las juntas mensuales en la estadística, membresía, capacitación, poros, comunicación y cerramos con responsabilidad social. Siguiente. Como saben ustedes, de repente, después de enero, nos cancelaron todas nuestras juntas presenciales y dijimos, oh my God, ahora qué vamos a hacer, ¿no? Este, afortunadamente, el equipo de ARITAC rápidamente se adaptó a las nuevas circunstancias y empezamos a trabajar con las juntas virtuales a través de Zoom. en las cuales pudimos darnos cuenta que incluso podíamos tener hasta más participantes que en las juntas presenciales. Fueron un total de dos mil setenta participantes en lo que llevamos hasta el mes de al corte, hasta el mes de noviembre y con un promedio de ciento ochenta y ocho asistentes a las juntas mensuales. Muchas gracias a todos por por su asistencia y gracias por estar y gracias por compartir. Siguiente, por favor. También quiero agradecer a los patrocinadores del mes, de los diferentes meses. Este, sabemos que estábamos muy acostumbrados a hacer las juntas presenciales y teníamos eh ya patrocinadores este agendados incluso hasta el dos mil veintiuno pero eh afortunadamente estos eh patrocinadores fueron los que siguieron en pie eh GCE, Gira, Genera, PCM, Fine Talent, Biotech, Glecolab y ahora Perfect Trial. Muchísimas gracias a todos. Gracias por su disponibilidad disponibilidad y como ven pues sigue siendo un éxito estas juntas mensuales. Gracias. Siguiente por favor. Con respecto a estadísticas, este año tuvimos más estadísticas que en cualquier otro año anterior. Tuvimos dieciséis encuestas de las cuales hubo mil seiscientos sesenta y dos participantes eh como verán pues fueron eh muchas las necesidades de información. Afortunadamente aquí trabajó muy fuerte el comité de estadística eh conducido por nuestro eh querido profesor Alfredo y también nuestro maestro Víctor Nolasco. Eh muchas gracias y hubo participación de muchos otros miembros del consejo directivo que también les agradezco como Jorge Bonifaz y muchos otros. No quiero no quiero dejar de mencionar a nadie. Eh tuvimos mil seiscientos sesenta y dos participantes, cuatro encuestas anuales eh por rotación y ausentismo eh vacantes e incrementos salariales, otras dos más de salarios y mejores prácticas, tres eh que fueron muy importantes eh porque trabajamos en las mejores prácticas de COVID y administración de personal ante esta pandemia, eh dos eh con respecto a personal vulnerable y todas las demás que se han venido gestando durante este durante este año. Siguiente por favor. También tuvimos eh algunos estudios especializados. Este año eh a Aritac se diversifica y también estamos eh proviendo de de asesorías especializadas a las empresas a través de este los aliados que tenemos en Aritac, ¿no? En esta ocasión fueron dos empresas beneficiadas como el SILOR y JFE. Eh algunos de los temas que que se trabajaron ya fueron los niveles de empleo, rotación de personal, se hizo benchmarking salarial, perspectivas económicas para veinte, 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 veintiuno, se les ayudó a hacer eh tabulador de salarios para el veinte, veintiuno y asesorías para implementar nuevos horarios de trabajo. Eh ahora con la pandemia pues no podemos estar todos juntos, tenemos que diversificar turnos. Entonces, eh la siguiente, gracias. Membresías. ¿Cómo estamos con respecto a las membresías con respecto a otros años? Bien, eh contra el dos mil diecinueve nos comparamos, tenemos doscientas, tuvimos doscientas setenta y tres membresías. Este año eh tenemos, cerramos el año dos mil veinte con doscientos cincuenta y uno. Eh realmente sí hubo un hubo una baja, eh pero así como hubo bajas de algunas hubo ingresos de otras, eh principalmente las bajas se dieron por eh cuestiones de presupuesto, ¿no? Eh pero seguimos tratando de apoyar a nuestros socios en medida de las posibilidades, este para que el presupuesto no sea un impedimento para poder seguir estando aquí. Siguiente, por favor. Capacitación. Eh tenemos, tuvimos este año veinticuatro programas de capacitación con un total de cuatrocientas cincuenta y ocho participantes. Quiero mencionar eh que quiero agradecer a Gaby, a a a David, eh a Tania en su momento, a Paulina que ha estado al pie de todo esto. Es que nuestra oferta educativa con esto de 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 la pandemia tuvo que cambiar completamente, ¿no? Entonces tuvimos que adaptar nuevos temas que fueran pertinentes a las circunstancias y también hacerlos de una manera más pronta y expedita. Aquí fueron, creo que es un un gran gran resultado, veinticuatro programas de capacitación y un total de cuatrocientos cincuenta y ocho participantes. Eh dentro de estos hubo dos diplomados que también la primera vez que se hace en alianza con CETES Universidad y estamos ya por eh culminar eh y completar el tercer grupo, el tercer diplomado de eh en conjunto con eh CETES Universidad. Siguiente, por favor. También tuvimos veintisiete eventos eh virtuales de responsabilidad social, veintisiete webinars. Eh esto es muy importante. Fueron tres mil seiscientas cincuenta y seis participantes eh durante estos tres eh veintisiete webinars y tuvimos tres Facebook Live. Muchísimas gracias. Espero que todos estos webinars les hayan ayudado a tener información precisa y tomar buenas decisiones en sus organizaciones y con sus asociados. Estos siguen estando disponibles para todos ustedes en la página de Aritac. Siguiente, por favor. Eh reafirmando lo de los diplomados, esto fue el resultado de eh el diplomado de Soft Skills, primer diplomado de Aritac de la mano con CETES Universidad, diecisiete alumnos con una calificación de nueve punto siete. Este muchas felicidades eh a David este por todo esto. Siguiente, por favor. Eh también tenemos nuestra segunda generación que ya está en curso. Tenemos ahora veinticinco alumnos que se que se que se embarcaron en esta en este viaje de aprender nuevas este herramientas de Soft Skills. Y como les comenté, ya estamos trabajando en la tercera generación. Siguiente, por favor. Foros. Tuvimos eh cuatro foros. Fueron todos los foros que 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 pudimos trabajar con todos ustedes. Eh estos foros fueron completamente eh gratuitos y uno de ellos eh que fue el de cobro fue con responsabilidad social. Todo esto se donó este por las cuestiones de COVID. Por ahí eh va 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 a venir eh más adelante cómo se cómo se trabajó esto. Siguiente, por favor. En cuestión de los ingresos con respecto a capacitación y foros eh pues después de de que del anuncio de la pandemia tuvimos que ajustar la meta a seiscientos siete mil ochocientos cincuenta y tres pesos la meta del dos mil del dos mil veinte eh como ven eh hemos superado se superó lo del diecisiete lo del dieciocho el diecinueve fue nuestro pico más alto y definitivamente no podíamos competir con las situaciones que se nos presentaban pero eh ajustamos la meta a seiscientos siete y miren el resultado hasta el día eh hasta el cierre de noviembre eh rebasamos nuestra meta ajustada a ochocientos veintiséis ya muy cerquita de la del dos mil diecinueve a pesar de las circunstancias. Muchas gracias a todos nuestros eh compañeros de capacitación y a todos nuestros socios. Gracias por el por ese por ese apoyo. Espero que les haya servido. Siguiente, por favor. En comunicación tuvimos eh varias publicaciones eh fueron ciento setenta y dos publicaciones y estuvimos representando ARITAC eh en varios foros y en varios en varios eventos eh todos virtuales eh tuvimos impacto en web fueron sesenta y cinco por ciento treinta por ciento impresos cuatro por ciento televisión y uno por ciento influencer. Siguiente, por favor. Estos son algunos este de las de las campañas que tuvimos. Siguiente. en campañas de medios de comunicación fueron publicaciones ciento diecisiete de Facebook eh ya los los pudieron ustedes eh constatar y pues vamos a seguir trabajando con respecto al hacer concientización para seguir trabajando en 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 con respecto a COVID. Siguiente, por favor. Quiero quiero este comentar que pues agradezco, agradezco a a al comité de estadística y al comité laboral que ha estado trabajando muy 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 duro en todos estos aspectos. Eh ya ya tenemos la la visión. Bien. Siguiente, por favor. Terminando comunicación. Son algunas campañas. Esta fue la penetración que tuvimos eh nuestros nuestros comunicados en 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 la visión marginada tuvieron quinientos dieciséis mil novecientos veinticinco eh viso visualizaciones. Este fue el alcance general que tuvimos. Siguiente, por favor. Como vieron, también tuvimos campañas en medios de comunicación interna con todos ustedes, hablando de engagement, videos promocionales y algo que es muy importante, en este año a todos, todas las personas que están participando en cualquier evento de capacitación, estamos validando sus aptitudes en LinkedIn. Siguiente, por favor. Apoyaron a 200 niños a tener clases virtuales de pintura. Muchísimas gracias. Ese fue nuestro informe, bastante rápido, pero por cuestiones de tiempo así estamos. Siguiente, por favor. Bueno, pues no me queda más que agradecer a todos ustedes. Este año ha sido un año difícil, ha sido un año atípico, pero también ha sido un año que nos haya dejado mucho aprendizaje. Quisiera yo que ustedes pasaran una Navidad bonita, una Navidad en compañía de sus seres queridos, que sea una Navidad muy reconfortante y que los llene de energía para este próximo año. Les deseo que tengan mucha salud, principalmente ustedes y sus familias y mucho éxito profesional. Muchas gracias. Gracias por estar, gracias por ser y gracias por pertenecer al TAC. Siguiente, por favor. Tuvo reñido las votaciones y que, pues bueno, ante todo esto siempre hay un ganador, ¿no? Y quiero anunciar que la ganadora de esta elección, la vicepresidencia 2021 y también nuestra futura presidenta para los años siguientes es la licenciada Mayra Amézquita. Ustedes le eligieron, ella fue nuestra ganadora, entonces quiero felicitarlas, felicitarlas a las dos y Mayra, este, si gustas conectarte para decir unas palabras. Hola, 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 ¿me escuchan? Sí, adelante. Gracias. No puedo activar mi cámara por alguna razón. Probablemente la cuestión de sonido, perdón, de internet. Muchísimas gracias. La verdad me siento muy, muy contenta. Agradecerles a agradecerles a todos por el apoyo. En verdad agradezco la confianza que depositan en mi persona y acepto este gran honor de sentir como vicepresidenta de la asociación con todo el compromiso y toda la responsabilidad que esto representa. Realmente estoy muy agradecida, muy contenta. Nuestro próximo reto, ya puedo activar aquí mi cámara, el próximo reto pues es estar trabajando para nuestro próximo Congreso de Capital Humano y muy abierta a escuchar y a invitar a todos ustedes, gente tan talentosa que forma parte de esta asociación a colaborar, ¿no? Y definitivamente hablando de gente talentosa y comprometida, María Luisa, súper bienvenida, invitada a participar también en este comité de Congreso. Platicábamos ella y yo días anteriores y comentábamos que independientemente del resultado, las dos estamos súper comprometidas con seguir contribuyendo en ahoritar y las dos tenemos muchísimo respeto y muchísimo cariño por esta asociación. Muchísimas gracias a todos por su apoyo y precisamente con este cariño y con ese respeto, me gustaría también cederle la palabra a la licenciada María Luisa Morra. Buenos días, ¿sí me escuchan? Sí, fuerte y claro, adelante. Perfecto, gracias. Muchísimas felicidades, Mayra, bien merecido. Primero que nada, también quiero dar las gracias por la oportunidad de vivir esta experiencia. Definitivamente trajo otra dinámica en mi vida estos últimos meses. También agradezco a todos los colegas, amigos que me enviaron mensajes de apoyo y solidaridad. Me confirman la afortunada que estoy de contar con tantas relaciones profesionales y amistosas aquí en ADITAC. Mayra, cuentas con todo mi apoyo y compromiso para cualquier iniciativa que consideres que te puedo apoyar. Estoy segura que vas a hacer una digna y excelente representación de ADITAC en todos los ámbitos. Muchísimas felicidades y gracias a todos. Gracias, María Luisa. Gracias, Mayra. Pues muchas felicidades a las dos. Bienvenidas al equipo de trabajo. Y Lucía, muchísimas gracias. Regresamos contigo. Muchas gracias y muchas felicidades. Y enseguida vamos a dar paso con el siguiente tema. Para ello, para ello estamos listísimos y damos pie para presentar la propuesta educativa, beneficios y casos de éxito del sistema dual. Por ello, nos acompaña el licenciado Alfredo Álvarez Cárdenas, director estatal de Conalep en Baja California. Adelante, si es tan amable. Y recordarles también a todos los asistentes que pueden hacer sus preguntas durante el chat. En toda la conferencia, nuestro invitado muy atentamente estará dando resolución a través del chat. Por favor. Buenos días a todas. Muchísimo gusto estar esta mañana en Aritac. Gracias por la invitación a Heriberto Galindo. Y bueno, para nosotros es una oportunidad dar a conocer el programa de educación dual del Conalep. Sobre todo en este foro en el que se deciden los recursos humanos de las empresas del sector aquí en Tijuana. Quisiera empezar directamente con el tema, si por favor ponen la primera lámina. Básicamente con el concepto de formación dual, un poco para que recordemos que es aquella formación que está orientada principalmente a que tanto la empresa como en este caso la institución de educación superior, que formamos técnicos profesionales, podamos compartir la experiencia de que los alumnos puedan aprender en el sitio de trabajo, generando múltiples beneficios para los alumnos que se colocan de inmediato y también para las empresas, ya que el nivel de, el grado de lealtad y de apego de los alumnos a la empresa para hacer carrera profesional dentro de estas es elevado. Aproximadamente el 90% de nuestros alumnos que participan en el programa dual se quedan y permanecen en la empresa a largo plazo, abatiendo los costos de capacitación para las empresas y generando evidentemente una reversión a los temas de rotación de personal. ¿Por qué el CONALE? Bueno, básicamente porque somos una institución de educación media superior que tiene la mayor tradición, 40 años en formación técnica profesional. Nuestros egresados salen certificados con diferentes competencias, pero también salen con una cédula profesional de técnicos. En este caso en Baja California, particularmente en 10 carreras industriales, son electromecánico industrial, soporte y mantenimiento, equipo de cómputo y mecatrónica, productividad industrial, administración, alimentos, bebidas, conservación del medio ambiente, contrabilidad, hospitabilidad turística e informática. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son los servicios que ofrecemos en el CONALE? Bueno, obviamente, como lo he dicho, la formación académica desde presencial, mixta en aula y en línea, y la dual, que son los últimos tres semestres, los últimos seis semestres de la carrera técnica, tres semestres en aula y tres semestres en la empresa. Capacitación y servicios tecnológicos. Tenemos un centro de asistencia técnica, uno de los 12 que hay en el país, en los que ofrecemos diferentes servicios relacionados con la industria de servicios, con salud y con el sector industrial. Y la certificación de competencias, como ustedes las pueden ver en esta filmina, administración y contabilidad, electromecánica industrial, informática, máquinas y herramientas, mecatrónica y mantenimiento de sistemas electrónicos. La siguiente, por favor. ¿Por qué la educación dual? Bueno, nosotros hemos encontrado en la experiencia del intercambio que el gobierno mexicano tuvo con el gobierno alemán a través de la Agencia de Cooperación Alemana, hemos encontrado desde el 2013 un nicho de oportunidad para involucrar a diferentes alumnos en diferentes sectores, agroindustrial, servicios y por supuesto la industria, para que estos alumnos se incorporen en la última fase de su carrera técnica directamente en las empresas. Esto nos ha permitido generar siete años de trabajo continuo en el que hemos podido tener resultados importantes, pero que me parece que todavía podemos avanzar de manera significativa en ese segmento. La siguiente, por favor. ¿Cómo funciona un poco el modelo dual? Aquí les planteamos la gráfica que muestra, bueno, está incompleta, aparece incompleta, tal vez sea por la... Exacto. Hay un coordinador educativo que es por supuesto la SEP, el gestor de vinculación que somos nosotros, el CONALEP, un operador o intermediario que suele ser un centro empresarial, una cámara industrial o de servicios, el receptor que es una empresa particular en concreto, donde el alumno va a realizar, va a completar su aprendizaje en el sitio, no son prácticas profesionales ni tampoco el servicio social. Hay un ejercicio en el que el CONALEP adapta o flexibiliza sus programas educativos de estos tres semestres de las carreras técnicas a los procesos productivos o a los procesos de generación de servicios para que los alumnos puedan aprender y puedan alinear la enseñanza que viene en su currícula con la práctica profesional. Hay, por supuesto, dentro de la empresa un formador en la empresa que sigue, digamos, los pasos globales de cumplimiento del calendario de enseñanza que se diseña conjuntamente con la empresa y, por supuesto, hay un instructor bajo el viejo sistema de aprendiz que funcionó durante muchos años en todos los países. Por supuesto, CONALEP pone un tutor que da seguimiento a la evolución de los semestres y los alumnos tienen que acreditar ante el instructor que haber obtenido las competencias del programa. Esto es, el instructor junto con el formador de la empresa califican y dan, digamos, el pase o no al alumno finalmente. Hay dentro del programa un plan de rotación que permite funcionar de manera adecuada en los diferentes espacios de la empresa. Este es, digamos, una especie de flujograma de cómo se genera esta relación. Es un poco en el sentido de lo que ya he venido explicando y eso nos permite, pues, tener al final una certificación y tutelación de los alumnos, una certificación externa y, por supuesto, la posibilidad de que los alumnos puedan permanecer en la empresa. La siguiente, por favor. ¿Qué es lo que, en dónde hemos trabajado nosotros ya programas de educación dual? Bueno, estas son las empresas con las que hemos estado colaborando. Este, tienen ustedes ahí, al final, un recuadro que establece cuáles son o cuántos son los alumnos que hemos tenido estos últimos años. Son pocos todavía para el volumen que podemos generar en el Estado. Parte del compromiso de esta administración, a pesar de la pandemia, es poder ampliar ese número de alumnos. Vean ustedes la eficiencia terminal de los alumnos, el 97%, que es muy alta. La eficiencia terminal promedio en aulas es de aproximadamente el 78%. Y en el caso de las empresas, cuando los alumnos participan trabajando en las empresas, tienen una eficiencia terminal del 97%, lo cual genera, digamos, indicadores de estímulo para los alumnos. Y, por supuesto, pues hay un 75% de inserción laboral de los alumnos que participan en estos programas. La siguiente, por favor. Bueno, ¿qué es lo que hemos obtenido de estos programas? Bueno, para, por parte de la empresa, contar con personal calificado, acorde con sus necesidades, ahorrar costos de reclutamiento e inducción, disminuir la rotación de personal, que ya lo comentábamos, resumir, reducir, perdón, el riesgo de emplear personas que no tienen competencias adecuadas y, por lo tanto, requieren capacitación, contar con trabajadores motivados y leales. Para el estudiante, pues hay una vinculación directa con la empresa desde su formación temprana, una formación pertinente que consiste precisamente en que la parte práctica de su carrera se ejerce al mismo tiempo que la teórica y el desarrollo de competencias profesionales, acceso a empleos productivos adecuadamente remunerados, una experiencia laboral que se va acumulando a partir precisamente de su participación en las empresas y, por supuesto, hay una serie de apoyos económicos que les permiten a los alumnos trabajar en las empresas y que representa un costo directo para ellos. Este es más o menos el flujo, el de la parte superior, en el que trabajamos internamente para acercar esta experiencia que es alemana a los procesos productivos mexicanos. La siguiente, por favor. Bueno, ¿en dónde estamos? Tenemos que reorientar la experiencia a partir de esta pandemia, lo cual ya hemos estado trabajando, incluso en la revisión de la flexibilización de los programas académicos, consolidar el modelo mexicano de formación dual a través de una cooperación más amplia con los organismos empresariales. Anteriormente solo trabajamos con Coparmex, ofertar con modelada escolar diferentes trayectos de las especializaciones acorde con el sector productivo, que es algo que ya tenemos identificado y trabajado. Y, pues, una evaluación para identificar los perfiles más adecuados para estos programas. Evidentemente, hay un proceso de selección de los alumnos que compartimos con las empresas antes de que los alumnos puedan ingresar a cualquier instalación empresarial. Básicamente, esa es la presentación. Estoy a sus órdenes para preguntas y respuestas y agradezco muchísimo esta invitación en este foro que nos entusiasma mucho participar. Buenos días. Muchísimas gracias por su participación. Muy buen día. Y recordarles a todos los participantes que pueden interactuar directamente con nuestro invitado a través del chat. Es una nueva modalidad en la que podemos aprovechar en el transcurso de toda la Junta la oportunidad de estar respondiendo algunas dudas. Muchísimas gracias y de esa manera estaremos canalizando las inquietudes. Alguna inquietud más particular, pues, pueden dirigirse directamente a nuestro invitado o a través de Aritac podemos canalizarlo. Vamos a dar paso a nuestro segundo tema programado. Les agradezco enormemente su tiempo y vamos a continuar con el tema Síndrome de Desgaste Ocupacional Identificación y Manejo en la Organización. En este espacio tendremos oportunidad de preguntas y respuestas a través de la pestaña de preguntas y respuestas prácticamente y en vivo lo podemos resolver. Nuestra invitada es la licenciada Yadira Rodríguez Avilés de Link Consultores. Les cuento un poco acerca de ella. Ella es licenciada en Psicología por la Universidad Regiomontana, Máster en Psicopedagogía Clínica por la Universidad de Barcelona. Además, es certificada como maneja el sistema experto de Paul Ekman Instituto de Microinspresiones y Lenguaje Corporal. Además, diplomada en Small Business Management por la Universidad de Texas, perito psicóloga evaluadora por el Poder Judicial. También tiene en su experiencia la gestión de capital humano por el Instituto Tecnológico de Monterrey y por último, entre otras dos cosas, consultora para empresas como Vitro, Berel, LTH, Emerson, Kemet, autora del libro El Nido de los Psicópatas. Y es así como recibimos a nuestra invitada, la licenciada Yadira Rodríguez Avilés. Tiene uso de la voz, por favor. Adelante. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias, Lucía, por la presentación. Gracias, Sarita, por la invitación para participar en esta junta. Vamos a trabajar el día de hoy sobre, de forma muy breve, muy concisa, espero sea productivo para todos, discutir un tema que nos ocupa en el área de recursos humanos en cualquier giro, en cualquier temporada. Sin embargo, este año ha sido un año particularmente retador en términos de tensores del ambiente que han demandado mayor uso de nuestros recursos intrasíquicos para poder generar conductas adaptivas a los cambios en los esquemas de trabajo, a los cambios financieros y a una serie de amenazas externas que se nos han presentado a través de esta situación de la pandemia y sumados a las presiones productivas, familiares, personales, regulares, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a ocuparnos de primero trabajar sobre definir qué es el síndrome de desgaste ocupacional y cómo podemos identificarlo. Primero, en la primera diapositiva, en la segunda diapositiva, si me hacen favor, vamos a ver que hemos definido que el objetivo del día de hoy es que platiquemos sobre los indicadores o aquellas conductas que son observables, las conductas son precisamente observables, la personalidad es algo interno que no es observable, la conducta es una manifestación externa de nuestra personalidad y obviamente cualquier tipo de síntoma de enfermedad es observable a través de la conducta o el cambio de la conducta. Entonces, vamos a definir cuáles son aquellas conductas que nos sugieren que empieza a fraguarse un síndrome de desgaste ocupacional o también popularmente llamado burnout. Recordemos que el burnout es la antesala de la gran mayoría de las enfermedades psíquicas, por lo cual es muy, muy relevante discutir cómo identificarlo a tiempo. La siguiente, por favor. bien, según la OCD, uno de cada cinco empleados sufre un trastorno mental grave, uno de cada cinco, dos de cada cinco empleados sufre de un padecimiento multisintomático o incipiente, ¿a qué nos referimos? Con incipiente nos referimos a un episodio, un episodio incipiente es aquel que nos forma, que puede ser una crisis o derivado de una serie de malestares ocasionales que pueden instalarse como una enfermedad crónica si no le da su atención a tiempo, ¿verdad? El 30 al 50% de los reclamos de seguro públicos y privados según la OCD son por padecimientos mentales e incapacidades laborales, que esto también está muy relacionado con la oportunidad para el accidente. Más adelante vamos a hablar sobre lo que pasa cuando se reduce nuestra tensión y concentración y qué tanto potenciamos el riesgo de un accidente de trabajo. De acuerdo a la OMS en el 2020 tristemente hemos triplicado las personas con ideación suicida. Recordemos que el suicidio está compuesto por dos actores. Uno, la ideación que es el tener ideas de no querer vivir, el pensar en qué tanto vale la pena mi vida, etcétera, en terminar con mi vida. Y otra es la actuación suicida que es concretar ya el acto o la producta de intentar atentar contra tu vida. Estamos hablando que también se ha encontrado este año que el 50% de los empleados que trabajan en casa actualmente experimentan síntomas, algún síntoma de ansiedad o depresión y se ha duplicado el índice de la población con accidentes relacionados con atentar contra su propia vida en una población que antes no lo habíamos visto de esta manera. Esto es insólito para los estudiosos de la salud mental puesto que estamos hablando de una población que no tenía antecedentes psiquiátricos antes de la pandemia. Según la Asociación Latinoamericana de Psicología el 53% de los empleados sienten miedo de perder su empleo y experimentan síntomas relacionados con el miedo de perder su empleo por lo cual ahí encontramos un área de oportunidad de qué es lo que debemos reafirmar y qué debemos comunicar de forma preventiva a nuestro personal la siguiente por favor. Bien recordemos que la palabra síndrome no es otra cosa más que un conjunto de síntomas a eso nos referimos cuando escuchan que los psicólogos y psiquiatras hablamos sobre síndrome es definitivamente un conjunto de síntomas que se les pone un nombre entonces vemos que en la población general porque funcionamos la psicología la psiquiatría funciona a través de un análisis estadístico de trastornos mentales es decir que aquellas conductas patológicas relacionadas con la enfermedad que se presentan con mayor frecuencia o sea en la norma estadística en nuestra población entonces las empezamos a estudiar porque se repiten se presentan con frecuencia y por tanto es importante estudiarlas y ponerles un nombre y entonces a eso se le llama un síndrome la experiencia subjetiva esa puede ser una de las definiciones más sencillas de carácter negativo compuesta por comisiones comisiones nos referimos a pensamientos emociones y actitudes hacia el trabajo las personas y hacia el propio rol como respuesta al estrés laboral esta es la definición de Gil Monte agotamiento mental emocional y físico relacionado a las tensiones del ambiente del trabajo esta es otra de las definiciones que encontramos que son las más precisas para hablar sobre qué significa el síndrome del desgaste ocupacional o burnout como antecedente les puse aquí este dato porque a veces pensamos que desde Facebook o desde que se inventó LinkedIn empezaron a surgir ciertos términos en inglés para denominar algunas cosas que ahora conocemos y manejamos en el mato de nuestro trabajo pero no el burnout tiene desde 1974 de 1972 empezó a ser estudiado como un síndrome y en 1974 Herbert Froderberg escribe el libro publica el libro The High Cost of High Achievement que es el alto precio del alto logro por favor la siguiente diapositiva bueno ya que hemos dejado claro cuál es el concepto vamos a hablar de algo muy simple y que me parece que es la base para entender cómo funcionamos como seres humanos y diría yo que como seres humanos y como seres vivos en general hay cinco funciones básicas que debemos observar que cumple un individuo para poder identificar si está siendo funcional seguramente han escuchado este término nosotros nos referimos generalmente al paciente al empleado al cliente cuando se le evalúa se busca definir un nivel de funcionalidad primero para determinar si hay algo que estudiar es decir si hay una conducta patológica si hay algo fuera de lo normal si hay algo si se está enfermando si está desarrollando un síndrome o trastorno entonces la funcionalidad es algo que se puede medir por observación y siempre que ustedes acuden a evaluarse para el fin que sea sea laboral sea clínico etcétera se habla siempre se le van a hacer unas preguntas en la historia clínica que están relacionadas con estos cinco indicadores primero alimentación qué tal come la persona come todos los días digiere etcétera sueño y descanso cómo está durmiendo qué calidad qué calidad de sueño tiene duerme es hipergilia o insomnio es decir duerme mucho o duerme poco está descansando socialización me indican aquí lo del tiempo pero tengo aquí yo anotado que faltan 16 minutos nomás me confirma por favor socialización qué tanta calidad de relaciones tiene es decir de forma continua establecer relaciones con otros come solo come en un pequeño grupo se relaciona con los compañeros tiene amigos fuera de la oficina esto es importante para medir la socialización o él refiere la persona que solamente trabaja que no tiene tiempo para ver más gente aparte de su familia o la gente con la que convive en casa la siguiente por favor autorregulación emocional es decir tiene la capacidad para administrar sus emociones de forma efectiva sus respuestas emocionales coinciden con lo que sucede en el ambiente es decir vemos que estamos en una junta sucede algo que a la persona le irrita pero tenemos que evaluar si realmente coincide la respuesta emocional con lo que sucedió es decir la persona está exagerando o yo en su lugar me sentiría de esa forma así es como podemos evaluarlo la siguiente diapositiva productividad este es un factor importante vemos que la persona ha reducido su desempeño ahí es donde tenemos un factor cuando tenemos dos factores dos factores de funcionalidad reducidos es donde tenemos que empezar a preocuparnos por evaluar la persona es normal en los seres humanos hacer ajustes a tener altibajos en nuestra funcionalidad en una área u otra en este año seguramente han observado en sus colaboradores que existe una reducción en varias de estas funciones y esto es debido a los sensores y que vivimos en un en una incertidumbre constante y estamos apenas desarrollando conductas de adaptación para esta nueva realidad siguiente diapositiva por favor los indicadores observables como puedo yo saber que mi colaborador está desarrollando un desgaste ocupacional hay tres formas muy simples de verlo o tres fases primero vemos que comete más errores y omisiones en el desempeño de su trabajo empieza a ser impuntual esto es cuando no es normal la conducta impuntualidad en la persona empieza a presentar enfermedades recurrentes sobre todo respiratorias y digestivas si esto no se atiende o no significa a tiempo vemos que empezamos a ver lo más irritable se enoja más fácilmente se desespera más fácilmente se nos toleran las opiniones ajenas tiene cambios anímicos repentinos que antes no lo hemos visto en el tiempo en el que hemos hablado con él y podemos empezar a observar confrontaciones con iguales con colaboradores subordinados y inclusive empezamos a ver ausentismo a veces justificado y otra vez sin justificado pero para términos de evaluación psicológica el justificado también es considerado ausentismo en una tercera fase si esto lo dejamos evolucionar empezamos a ver conductas de indiferencia de incumplimiento y cambios de grupo social es decir ya no tiene la relación que tenía con el compañero con el que siempre comía o con el que siempre tenía una buena relación y empieza a tener inclusive participación en grupos en donde se se comunican a través de rumores chismes etcétera y habla sobre el resentimiento contra la empresa el jefe etcétera y hay resistencia a seguir las reglas la siguiente por favor las fases clínicas del burnout o como se evalúan dentro de las escalas por las cuales podemos estadísticamente medir o qué tan evolucionado está el cuadro del resto ocupacional son estas tres de hecho hay escalas que han sido validadas recientemente en México con población mexicana el primero es el cansancio emocional o agotamiento es cuando empezamos a ver una pérdida progresiva de la energía vemos a la persona más cansada más fatigada inclusive podemos observarla menos arreglada el agotamiento de la energía de los recursos emocionales que normalmente maneja la segunda es la despersonalización que es cuando vemos más actitudes negativas de irritabilidad culpa a los otros de sus propios problemas hablamos de otros como el gobierno mis padres la autoridad la policía el gobierno el municipio la agencia de autos que me dejó mal el carro entonces escuchamos estas quejas no eventuales todo el mundo nos dejamos de forma eventual es una forma de catarsis que nos mantiene sano sin embargo es cuando es continuo y conociendo a la persona sabemos que no es normal que se ha ido incrementando y culpa a todos nunca no escuchamos en su discurso no identificamos una conducta de aceptación o de identificación del error propio sino todo es en relación a lo que los demás no me ayudaron a lo que los demás no me dieron a lo que los demás me obstaculizaron mi trabajo etcétera la insatisfacción del logro o realización esto tiene que ver ya más ahí escala la conducta no nada más de la empresa o de la autoridad sino también empiezo a quejarme de mí mismo empiezo a sentir insatisfacción con mi propio rol en la empresa empiezo a sentir que no vale lo que hago y probablemente la persona empieza a verse cínica en su forma de hablar y de pensar la siguiente por favor hay muchas conductas dentro de nuestra organización que se pueden promover y muchas actividades que podemos promover siempre es muy importante decir que las estrategias que elijamos implementar para promover la salud mental inclusive en el marco de la norma 35 inclusive ahorita atendiendo de forma ya intervencionista ya no preventiva a la salud mental deteriorada en los colaboradores tenemos que decir que más allá de las estrategias generales tenemos que ser muy observadores de las conductas individuales y de los indicadores y focos rojos que pueden estar extendiendo y obviamente darle prioridad este año a las estrategias que van conducidas hacia el individuo y no hacia el grupo hacia los diferenciadores de las conductas individuales y ver la prevención y la individualidad como una estrategia mucho más efectiva que las tendencias generales la evaluación ahorita no debe ser la evaluación del desempeño no debe ser una prioridad tanto como la evaluación individual a modo de prevención y atención a tiempo la psicohigiene es importantísima y crítica para que nuestra personal aprenda de forma efectiva funcione de forma efectiva se mantenga saludable de la forma medianamente esperada pero bien si podemos promover el descanso sabemos que hay empresas que ahorita han batallado para poner un esquema de home office funcional en términos del respeto por los tiempos de descanso asegurarnos que estamos permitiéndole o enseñándole a nuestro colaborador a normar el espacio laboral observar la persona como decíamos observar todo lo que hace diferente todo lo que hace normal y cuando haya alguna duda sobre qué tal está percibiendo su trabajo percibiendo a la empresa tenemos necesidades distintas somos individuos entonces no podemos generalizar las necesidades por eso es que las preguntamos por eso es que hay herramientas para acercarnos y preguntar y una de ellas la más simple es la entrevista directa siempre y cuando estemos entrenados para ser respetuosos de la capacidad para verbalizar o no verbalizar de nuestro colaborador somos flexibles y aceptamos el cambio individual también hay que entender que por cuestiones de crianza aunque compartimos un inconsciente colectivo y un sistema de creencias general culturalmente y también organizacional también individualmente experimentamos cambios a través de nuestras experiencias personales entonces no es necesario que el colaborador nos platique su intimidad sin embargo él está entrado a grosso modo de que ha vivido su familia o personalmente ha vivido un cambio ya sea por una pérdida parcial o total puede ser una pérdida inclusive de la salud a veces no denominamos como pérdida una pérdida de la salud no simplemente el tener un accidente perder la capacidad de mover una mano un dedo una rodilla o haber perdido la capacidad para salir a correr que era lo que me hacía mantener la ansiedad a raya ¿verdad? entonces la persona puede estar experimentando cambios de ánimo y de productividad obviamente la productividad viene siendo un síntoma ya es algo que rebasó al individuo y no pudo controlarlo estuvimos flexibles como organización aceptamos el cambio eso es importantísimo y fomentamos el ejercicio físico administramos el tiempo de forma eficiente recordemos que la atención mental ahorita se encuentra totalmente reducida en todos nosotros aunque no lo percibamos concentrar nuestra atención se ha vuelto todo un reto y nuestro periodo atentivo se ha ido contrayendo y ahorita estamos hablando de que estamos funcionando en un 80% de nuestra capacidad atentiva regular por lo tanto hay que planear tiempos refractarios de recuperación de la atención es decir espacios de descanso para no llegar a la fatiga mental sobre todo cuando estamos todo el día en la computadora y equilibrar las actividades de los puestos esto nos puede y servir por supuesto hacer un buen estudio de todas nuestras puestos de ver la carga de trabajo aquellos puestos que demandan muchísima más ya sabemos que hay puestos que se demandan mucho más toma de decisiones prisiones exigencias tiempos de entrega etcétera en esos tendremos que esmerarnos en programar mayor cantidad de descanso de tiempo de descanso entre periodos de trabajo y igualmente prescindimos de empleados cuando ellos están enfermos esto es importantísimo darle tiempo al empleado de recuperarse físicamente es mejor inversión que tenerlos trabajando enfermos y que la enfermedad genere mayor desgaste físico y mayor impacto en la productividad bien con esto quiero cerrar simplemente el recordatorio a través de esta frase de Sigmund Freud del padre de la psicología que dice la ciencia moderna aún no ha producido un medicamento tan eficiente como lo son las pocas palabras bondadosas es importante que a tiempo identifiquemos qué es lo que pasa con mis colaboradores qué es lo que pasa conmigo mismo estamos en tiempos también de auto observación es un tiempo de retos pero también es una oportunidad para el autoconocimiento y para el fortalecimiento de las relaciones y ahorita que hablaron del engagement pues el engagement empieza el engagement precisamente por el tener la capacidad para observar los indicadores a tiempo de cambios de conducta los cambios de necesidades de mis colaboradores cambios de necesidades enmigo mismo y saber en mí mismo y saber adecuarme y saber enfrentar ese cambio y darme permiso de decir vamos a flexibilizar siempre hemos trabajado así siempre hemos hecho las juntas así siempre hemos descansado así sí pero ahorita ya cambiaron nuestras necesidades somos seres vulnerables a todos los tensores externos y es este un año complicado exigente en términos de retos intrasíquicos y contextuales así es que los invito a ser más observadores sobre todos los indicadores que pueden estarse presentando hacer adecuaciones ser flexibles y darle prioridad a la persona sobre el grupo es la mejor estrategia de retención de desarrollo etcétera y también que nuestros objetivos nuestras metas de este año espero sean hayan sido ajustadas para ser realistas y no ejercer mayor presión emocional de la que necesitamos en este momento muchas gracias estamos acá de regreso por las palabras y pues todas las recomendaciones que tenemos que observar con respecto a esto del desgaste emocional dentro de la empresa y tenemos abierto el espacio para preguntas recuerden que lo pueden hacer de manera escrita a través de la ventanita de preguntas y respuestas y a través del chat de entrada una de las inquietudes sería si me pudiera apoyar licenciada Rodríguez ¿cómo o quién es el indicado para identificar justamente este desgaste emocional? probablemente parece una pregunta obvia pero en ocasiones de manera individual lo dejamos hasta el último momento y es ¿quién sería el indicado dentro del entorno de la empresa para dar el seguimiento y la ubicación o identificación de este desgaste? el indicado es quien tiene una relación más cercana con el colaborador porque recordemos que para saber que algo anda mal tenemos que comparar la conducta normal con la conducta anormal entonces ¿cómo podemos saber que una conducta sale de la norma si no conocemos cuál es la conducta normal de la persona? entonces yo sería de la idea que es el jefe supervisor de quien depende el colaborador quien tiene mayor habilidad para identificar qué es su conducta intuir inclusive en principio aunque no tengamos evidencia científica que hay algo que está fuera de oro muchísimas gracias y en este sentido justo trabajando a distancia y con todos los elementos que ha mencionado ¿habría alguna herramienta o algún camino más efectivo para identificar a quienes están en casa que son nuestros colaboradores pero están haciendo trabajo en casa? Así es bueno las sesiones uno a uno ayudan definitivamente ahorita estamos trabajando inclusive los psicólogos clínicos estamos trabajando en línea con los pacientes obviamente el sistema en línea la teleconferencia como lo que estamos haciendo ahorita es una representa también retos tecnológicos y también representa algo de distancia afectiva y hay cierto nivel de profundidad que no vamos a poder alcanzar a través de los medios tecnológicos pero podemos intentarlo inclusive podemos hacer una llamada telefónica al colaborador para platicar en general sobre cómo se siente qué es lo que pasa cómo va su rutina yo los invitaría a hacer una pequeña pública en donde considerarán hacer preguntas no directas sino indirectas a forma de encuesta simple breve con pocas palabras de los factores de los cinco factores de la funcionalidad para preguntar qué tal es su calidad de sueño si se sienten descansados si está funcionando bien el trabajo para ellos cómo están sus relaciones personales si tienen algún enfermo secano cómo se sienten físicamente cuál es su actividad física normal su digestión etcétera todo esto es importante para poder identificar muchísimas muchísimas gracias sumamente relevante la información que nos comparte y comentarles a los participantes si hay alguna pregunta en particular que deseen hacer pues invitarlos para que utilicen cualquiera de las ventanitas la de pregunta y respuesta o la de chat y durante esta lo que resta del evento con muchísimo gusto nos apoyará nuestra invitada o a través de ARITAC daremos seguimiento justamente a este a este tema vamos a pasar a nuestro siguiente orden del día muchísimas gracias a la licenciada Rodríguez y en este sentido queremos agradecer enormemente a nuestro patrocinador del mes la empresa Perfect Tribe y para ello nos acompaña la licenciada Brenda Eguino director general y la licenciada Mariana Rodríguez de Relaciones Públicas les comento que tendremos una dinámica preparada para ustedes en unos instantes más se compartirá a través de la ventana de chat un link para la dinámica que nos estarán dirigiendo en unos momentos así que les cedo el uso de la voz bienvenidas adelante muchas gracias muy buen día es un honor estar aquí con todos ustedes con todos los miembros de ARITAC gracias a también a los directivos y a Lucía por este espacio y bueno a nombre de todo el equipo de Perfect Tribe y de la licenciada Brenda Eguino directora general les voy a compartir esta información de la compañía y también les quiero indicar que vamos a hacer una dinámica en unos momentos entonces les voy a hacer una serie de recomendaciones primero que nada que por favor puedan poner muchísima atención en esta información que les vamos a brindar sobre la compañía porque van a hacer uso de ella segundo bueno si pueden poner o bueno si pueden tener algún dispositivo extra ya sea un celular una tableta o que puedan acceder al enlace que les vamos a compartir en unos minutos vía el chat y que puedan acceder en su computadora en este enlace o en este dispositivo de su elección y también pues bueno estar con muchísima actitud porque en este mes que es diciembre en este mes que buscamos esta parte de la felicidad de mayor interacción y sobre todo de poner y vivir la creatividad pues bueno aquí perfectrea tiene ese momento para ustedes y pues para dar inicio les voy a compartir esta presentación la cual pues habla sobre la compañía sobre lo que somos y bueno esta compañía está conformada por un equipo multidisciplinario con más de 10 años de experiencia en todo el tema de la gestión de capital humano y los servicios de perfectedad es el tema del reclutamiento y selección la administración de personal la maquila de nómina pruebas psicométricas la formación y los estudios socioeconómicos conocen ustedes como especialistas en recursos humanos todos estos servicios todas estas actividades pero cómo se distingue el servicio que ofrece perfectedad primero que nada todo el equipo y toda la compañía tiene pleno conocimiento y experiencia en distintos modelos de negocio que quiere decir que se trabajan con empresas de todos los tamaños de todos los sectores y esto garantiza pues la efectividad de los servicios también se tiene un respaldo y un soporte legal y fiscal garantizado el cual da pie y precisamente nos identifica como una de las compañías que ofrece 100% el cumplimiento y garantía de sus clientes también nos identificamos por la innovación la innovación que es muy necesaria y que en tiempos como este en temas de pandemia en ver un panorama a veces de incertidumbre la innovación es uno de los elementos esenciales para adaptarnos rápidamente a los cambios que existen en el entorno y mantener ese equilibrio para garantizar el cumplimiento de todas las actividades también cada una de las actividades que se realizan de los servicios que ofrece Perfect Chat se realizan con integridad profesionalismo pasión y ética así como agiliza y permite ser más eficiente a todas las compañías al ubicar atraer evaluar y contratar al personal especializado para incrementar la competitividad y esto todos estos servicios van enfocados en la parte de un servicio personalizado esta parte todos estos servicios y estos elementos que nos distinguen contribuyen específicamente a la eficiencia y a la razón de ser de las compañías esto que quiere decir que impactamos 100% 100% perdón en la forma de trabajo y en ser la mejor estrategia para las empresas ya que cada una de ustedes es única en su estructura en sus operaciones en su ambiente de control en la filosofía corporativa y en las decisiones gerenciales por eso es que el ofrecer un servicio personalizado un servicio hecho a la medida y trabajar de la mano con ustedes es lo que hace perfectar distinguirse sobre lo que existe y como especialistas y expertos en la región pues llevamos este servicio a poder ofrecer garantías de reemplazo facturación por persona autorizada por el cliente y sobre todo que todos estos procesos y estas actividades y servicios que brindamos sirven para diagnosticar administrar prevenir y corregir desviaciones en las funciones o en las actividades que pueden tener la parte de recursos humanos con indicadores y con datos como la rotación el ausentismo los tiempos de entrega y tiempos extraordinarios siniestros y clima laboral todos estos servicios les digo van de la mano con este respaldo que tenemos en el ámbito legal y fiscal y que van a garantizar la competitividad y el cumplimiento de la estrategia que vamos a diseñar con cada uno de ustedes y bueno en esta parte es importante dar un contexto que el outsourcing recuerden es una estrategia eficiente dentro de la cadena de valor de proveedores por lo que perfect chat somos un mecanismo competitivo en costos y que permite neutralizar el tema y el impacto de las bajas y de las altas en necesidades de personal temporal también como empresa que estamos dentro del padrón de empresas de servicios contamos con todos los requisitos legales y fiscales que son requeridos por las autoridades y en esta nueva dinámica en esto que hemos escuchado acerca de la iniciativa de la reforma que compete en el tema de los outsourcing bueno nosotros estamos asesorados por estos expertos legales y fiscales que comentábamos previamente y por ello siempre estamos en este proceso de innovación buscando alternativas de operación y modelos para migrar nuestro servicio que siga garantizando y permitiendo en todos ustedes la confianza hacia la compañía hacia perfected como este aliado estratégico que sabe que va a cumplir con cada uno de nuestros clientes les comentaba al inicio que bueno esta información que les acabamos de presentar la van a estar usando ahorita en una dinámica que vamos a utilizar entonces por ahí en el chat creo que ya les compartieron un enlace un enlace que es una dinámica de Cajut entonces bueno vamos a pasar ahorita para realizar esta dinámica les voy a pedir que se puedan conectar a este enlace con este PIN y que puedan poner su nombre completo y la compañía a la que pertenece para ir dejando esta pantalla solo les quiero presentar aquí los datos de nuestra directora general licenciada Brenda Guino y la licenciada Sandra Macías como gerente de operaciones les vamos a estar compartiendo en chat también esta esta información y bueno precisamente para el el enlace o la actividad que vamos a hacer les pido que puedan acceder ahí al chat y al enlace que perfecto ahorita ahí estoy viendo algunos comentarios al enlace que les estamos compartiendo que es Cajut.it si pueden conectarse algunos de los miembros que están aquí activos en la sesión y que puedan ingresar con el PIN en 9082-029 porque al ser diciembre al estar próximos en navidad pues vamos a dar aquí unos regalitos a quienes tengan un mejor desempeño y quienes vayan ganando esta inlace entonces por ahí ya veo que está Heriberto Orlando Samael Lili y bueno ahí se están conectando algunos aunque tenemos poco tiempo pues bueno vamos a hacer esta dinámica esta dinámica para reforzar lo que les acabo de compartir sobre perfect chat sobre nuestros servicios y pues sobre todo traerles este momento de dinámica de interacción y de diversión que lo necesitamos en estos tiempos mencionaban por ahí diciembre llegamos y bueno este sabemos que 2021 es retador pero por eso perfect chat está a su disposición y como siempre está en las mejor en la en la mejor actitud y en este proceso de innovación para apoyarlos en estos retos que se presentan próximamente entonces bueno para ya vemos ahí a los 28 personas conectadas esperamos unos segundos más para iniciar con esta dinámica y pues esperemos que se diviertan aquí un poquito van a ser una serie de preguntas entonces para aprovechar el tiempo pues vamos a iniciar y estén atentos les voy a leer la pregunta y les voy a dar las respuestas que tenemos iniciamos con la primera pregunta son aspectos distintivos del servicio que brinda perfect chat la respuesta en rojo es respaldo y soporte legal la respuesta en azul servicio personalizado amarillo innovación y conocimiento en distintos modelos de negocio y verde servicios de imagen y mercado teña por ahí ya tenemos algunas respuestas la respuesta correcta es el servicio personalizado como elemento distintivo entonces por ahí vemos Javier de Morsan va ahí a la cabeza de esa respuesta y bueno nombre de uno de los renos de Santa Claus respuesta rojo rodo azul tronado amarillo cupido y verde relámpago ahí ya estamos viendo algunas respuestas y participaciones y bueno la respuesta es cupido o relámpago entonces ahí vamos viendo cómo van interactuando tercera pregunta ¿cuál es el nombre de la directora general de perfect chat? en rojo Leticia Camacho azul Brenda Guino amarillo Brenda Ramírez y en verde Leticia Ramírez ahí esperamos sus respuestas y correcto la respuesta es licenciada Brenda Guino directora de perfect chat pregunta cuatro ¿en qué años se realizaron los Juegos Olímpicos en México? respuesta rojo 1998 azul 1986 amarillo 1988 y verde 1968 entonces bueno creo que ya estamos a punto de terminar y pasamos a la pregunta cinco ¿quién fue el autor del éxito literario El Quijote de la Mancha? rojo Alonso Quijano verde Alonso Rocinante azul Sancho Panza amarillo Miguel de Cervantes Saavedra ahí por ahí están contestando y bueno ahí tenemos la respuesta correcta Miguel de Cervantes Saavedra continuamos con la pregunta seis son algunos de los servicios que brinda perfect chat rojo reclutamiento retribución y administración de personal azul estudios socioeconómicos amarillo maquila de noms y verde reclutamiento selección maquila de nómina y administración de personal por ahí estamos recibiendo respuestas y bueno estudios socioeconómicos y reclutamiento selección maquila de nómina y algunos de los servicios que mencionamos previamente ya estamos en las últimas dos preguntas son servicios que quiero contratar con perfect chat para el 2021 maquila de nómina administración de personal en azul amarillo reclutamiento y selección y verde estudios socioeconómicos y pruebas psicométricas todas las preguntas eran todas las respuestas perdón eran correctas porque pues tenemos estos servicios a su disposición y última pregunta el outsourcing es una estrategia eficiente dentro de la cadena de valor de proveedores en azul verdadero y rojo falso por ahí dimos este dato y bueno recuerden vamos a premiar los tres primeros lugares en cuestión de desempeño y ahorita nos van a dar los resultados de quienes quedaron y ahí con Arita nos vamos a poner de acuerdo para hacer entrega de estos regalitos que tenemos por ahí ok en tercer lugar acú si en el chat nos pueden poner quién es acú en segundo lugar luis y en primer lugar samael si en el chat nos pueden poner su nombre completo y empresa a la que pertenecen para poderles hacer llegar regalos y pues de parte de perfectedad espero que se hayan divertido con esta dinámica agradecemos el tiempo y pues bueno regresamos contigo Lucía y feliz navidad y año nuevo para todos feliz navidad y año nuevo muchas gracias mariana y estamos bueno después de activarnos un poquito y terminar de despertar con esta actividad y por supuesto felicidades a los ganadores vamos a continuar y en ese sentido estamos a punto de presentar al patronato del hospital general de tijuana que nos compartirá el programa esfera de esperanza para ello nos acompaña la licenciada salma amaya directora general por favor puede hacer uso de la voz muchas gracias Lucía si me escuchan excelente muy bien adelante gracias nuevamente gracias a todos los miembros y socios que hicieron posible este espacio del día de hoy para nosotros como patronato el patronato del hospital general de tijuana tiene casi 21 años trabajando por la salud de los más vulnerables que acuden a esta institución nosotros como patronato no somos dice salud no somos gobierno no somos hospital somos este grupo de la sociedad muy preocupados por la salud hoy más que nunca que es el tema que nos que nos nos lleva a todo a toda esta problemática que hay con la contingencia sanitaria les platico la primera slide por favor Paulina somos un modelo relación gobierno sociedad si ustedes checan los principales hospitales de los países de primer mundo siempre tienen la presencia de la sociedad civil apoyando las labores del hospital entonces nosotros queremos seguir ese modelo gobierno sociedad porque sabemos que aún a pesar de tener el mejor sistema de salud siempre es necesario la participación ciudadana la que sigue por favor y el patronato pues somos una asociación no gubernamental recaudamos fondos porque al final del día lo que queremos es la atención médica digna de los pacientes y salvar las vidas la que sigue por favor nosotros si bien trabajamos en muchísimos proyectos en todos los servicios del hospital y siempre a favor de las necesidades y las urgencias les platico que el COVID-19 no fue la excepción a partir de marzo nos unimos y trabajamos para poder apoyar con todas las muchísimas necesidades que surgieron con esta pandemia nosotros fuimos ese vínculo para hacer llegar la ayuda que a través de agrupaciones asociaciones como ustedes y la sociedad civil que quisieron aportar para el tema del COVID-19 por decirles la cantidad que al día de hoy hemos aportado a través del patronato al hospital general de Tijuana son más de 12 millones de pesos la que sigue y esos 12 millones en que fueron repartidos en equipo de protección personal para médicos en infraestructura que es el equipamiento hospitalario en estudios en insumos apoyo al personal médico sobre todo los que están en primera línea de atención al COVID en medicamentos para pacientes y en instrumentación para que los médicos pudieran ejercer su loable labor ante esta contingencia la que sigue por favor obviamente todo esto ha sido posible gracias al apoyo de la sociedad y gracias a ustedes la que sigue aquí tenemos una imagen ARITAC no fue la excepción el mes de junio nos entregó un cheque por más de 47 mil pesos que fueron a través de la dinámica y de la actividad del web webinar que tuvieron gracias de verdad a nombre del hospital a nombre del patronato y este recurso fue destinado a equipo de protección personal para los médicos y créanme que hizo la diferencia así también tuvimos la participación de otras empresas miembros de ustedes socios de ARITAC como Luke Martin Toyota Eton y pasaría toda la mañana mencionando cada una y sobre todo también las aportaciones personales de muchos de sus socios a nombre de todos muchísimas gracias pero el día de hoy les quiero platicar la que sigue por favor un poquito más acerca del servicio de oncología pediátrica del hospital general de Tijuana hace 13 años si un niño diagnosticado con cáncer acudía al hospital general de Tijuana su índice de sobrevida era del 8% ¿por qué? porque no había un servicio que pudiera atender a estos niños y esta gran necesidad para esto la que sigue se unen varias según la que sigue por favor se unen varias fuerzas con un solo objetivo es disminuir la mortalidad de los niños y lograr como un sueño el 100% de sobrevida a través del apoyo complementario de los servicios médicos que reciben aquí es bien importante hacer la aclaración nosotros en el hospital general de Tijuana trabajamos con los protocolos de instituciones y de hospitales de primer mundo de Estados Unidos y de otros países con protocolos y programas bien bien importantes que han hecho que se eleve esta sobrevida pero hay algo bien importante hay una parte que aporta el gobierno a través de Icesalud a través del Insabi pero eso no es suficiente los niños para tener un tratamiento completo y de calidad es necesario muchísimas otras cosas más y eso es lo que el patronato está comprometido a ofrecer toda la ayuda complementaria y nosotros trabajamos en conjunto con hermanamientos bien importantes como Casa de la Amistad St. Jude Children's de Estados Unidos Radies Children's que Radies es quien nos está apoyando con las cirugías de por ejemplo tumores cerebrales y extremidades de los niños y también con la fundación Mi Princesa Miriam Sofía la que sigue cuando hablo de apoyos complementarios ¿qué significa esto? estos son los rubros que apoyamos a los niños y a sus familias una estancia tenemos una casa para los niños para sus familias que los que vienen de fuera porque el 70% del niño con cáncer en Baja California se atiende aquí los de San Quintín Maneadero Ensenada Tecate Rosarito les tenemos un hogar para ellos apoyamos con transporte con estudios con cuidados médicos las 24 horas con medicamentos con insumos nutrición psicología visas humanitarias para que puedan ser operados en San Diego cuidados paliativos todo esto es lo complementario que el niño necesita en su tratamiento oncológico y eso es lo que estamos comprometidos nosotros la que sigue les platico que el índice de sobrevida en México de un niño con cáncer es alrededor del 50% y en el hospital general de Tijuana en leucemias linfoblásticas agudas tenemos ya el 72% de sobrevida ese 8% que yo les comentaba hace 13 años hoy está al 72% quiere decir que algo estamos haciendo bien como sociedad porque estamos poniendo de nuestra parte para salvar la vida de nuestros niños en Baja California la que sigue por favor actualmente el hospital general de Tijuana atiende a 371 niños eso fue la semana pasada hoy la estadística que me dieron hace una hora es que aumentaron los niños el ingreso de niños esta semana estamos alrededor de 375 niños de los cuales 73 están en tratamiento activo y 298 en vigilancia ¿qué significa eso? que los 298 que están en vigilancia si bien ya no van periódicamente al hospital a recibir quimioterapias siguen siendo vulnerables y susceptibles a una recaída por lo tanto siguen siendo beneficiados por el patronato la que sigue por favor esta navidad es todo un reto para nosotros estamos acostumbrados a recibir juguetes cobijas y todo sin embargo tuvimos que ser muy creativos ante esta contingencia que estamos viviendo la que sigue por eso quiero decirles algo muy importante que el cáncer no descansa el cáncer no espera y nosotros tampoco podemos esperar y esta navidad queremos ofrecerles a los niños una esperanza de vida decirles a los papás que no están solos en su lucha contra el cáncer la que sigue esfera de esperanza es una esfera que se puede comprar a través del donativo y básicamente lo que buscamos es concientizar y sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de ayudar en las necesidades urgentes que existen para nuestros niños con cáncer los invitamos a la que sigue puede ser a través de su empresa como donativo de empresa para poner el árbol de la esperanza que su árbol corporativo sea lleno de amor y de esperanza o a través de la colaboración de todos los trabajadores parte de su empresa que puedan adquirir estas esferas la que sigue gracias hay tres tipos de esferas la dorada la azul y la verde cada una con diferente cantidad de donativo al alcance de todos y destinado a alguno de los rubros más importantes de ayuda a los niños la que sigue la que sigue y vamos a tener un evento del encendido de la esfera de esperanza aquí en la casa estancia se va a encender el árbol por los niños con la representación de cada uno de las empresas y asociaciones que fueron parte de este árbol va a ser un evento con muchísimo amor con muchísima esperanza para que esta navidad puedan seguir teniendo eso vida que hoy más que nunca entendemos el valor la que sigue y por último hay una frase de Danny Thomas que decía que ningún niño muera en el amanecer de su vida y yo le agregaría que ningún niño muera en el amanecer de su vida por falta de recursos esta navidad sin duda podemos hacer la diferencia en la vida de muchísimos niños y muchísimas familias que nos necesitan a nosotros como sociedad muchísimas gracias quedo a sus órdenes para cualquier información y créanme no se van a arrepentir de ser parte de la vida y la salvación de muchos niños mil gracias muchas gracias a la licenciada Salma Naya directora general del patronato del hospital general de Tijuana muchas muchas gracias por esta invitación que está a disposición de cada uno de los presentes para que podamos contribuir y dar una oportunidad de salud y vida para estos pequeñitos vamos a continuar gracias vamos a continuar y es momento de presentarle los resultados de la encuesta de actualización de datos estrategia salarial rotación ausentismo y vacantes para ello nos acompaña el profesor Alfredo González del comité de estadísticas de ARITAC a quien cedo el uso de la voz adelante por favor gracias Lucia adelante y comenzamos porque hay información muy interesante entre más rápido la conozcan mucho mejor que tenemos en esta ocasión desde la contratación rotación costos costos no nada más de rotación también de transporte ausentismo está cerrando el año compartir estrategias de cómo controlar el alto ausentismo y también en enero cuando iniciamos año qué podemos hacer por retención del personal cómo continúa este vistazo reciente del personal vulnerable con lo que vimos en septiembre el retorno seguro y algunas estrategias del incremento de salarios la que sigue por favor nuevamente esta sección va a ser el cuantito personal y vacantes bien con mucho gusto les comento y comparto que tenemos un récord en la participación de compañías 145 empresas en esta ocasión lo cual nos dice que hay inquietud definitivamente sí por saber qué está ocurriendo por saber qué está pasando esas 145 compañías están representando 182 mil empleados por hacer la referencia en septiembre tuvimos la participación de 96 empresas entonces ahorita hay un 50% más de participación lo cual me da mucho gusto y que puedan ustedes tener también la presente información como una estrategia para poder tomar decisiones una herramienta muy válida el que sigue por favor de lleno con vacantes una fotografía que se le tomó al año ahorita vamos a ver los detalles nos dice lo siguiente la contratación donde se cargó como promedio durante todo el año tenemos tres áreas en las que básicamente fue donde se estuvo haciendo la contratación más alta hubo una necesidad de más personal del área de operación directamente de manufactura tenemos OTAE Insurgentes y Florido el que sigue por favor entre estas tres áreas sencillamente allí se concentró el 65% de las vacantes quiere decir que de cada 10 personas que estuvieron moviéndose en promedio en la ciudad aquí en Tijuana de cada 10 7 estuvieron yendo en estas áreas las otras 3 estuvimos haciendo una distribución entre las demás áreas geográficamente esto nos indica entonces de donde tenemos las necesidades más fuertes ya sea por crecimiento o por reemplazos que sigue por favor bien esta tiene algo interesante el segundo renglón donde dice termómetro es la fotografía de mes por mes cómo se fue comportando las vacantes que tuvimos en el año vacantes para el área de producción el área de manufactura en el mes de enero tuvimos un 82 dice ahí pero qué significa este 82 que decíamos cómo puedo interpretar yo la cantidad de vacantes contra la cantidad de compañías que participaron y sacar un índice un promedio qué mes fue el que estuvo más complicado y que tuvo más participación y estamos viendo que los que están marcados en rojo al lado derecha los dos últimos este cierre de año hay un termómetro que me dice que entre todas las vacantes y todas las compañías que estaban contratando si distribuyéramos esa cantidad de vacantes entre las empresas 113 le corresponderían a las compañías que en septiembre estuvieron contratando 113 empleados por cada empresa que estaba contratando es lo que estábamos llevando a cabo y había un total de 10.800 vacantes que fueron distribuidas de esta manera sin embargo el mes de noviembre tiene algo muy muy interesante muy curioso si bien septiembre te dice que en promedio fueron 113 para cada empresa que estaba contratando 90 parecería como que está más tranquilo para el mes de noviembre sí pero fueron 145 empresas donde cada una estaba requiriendo 90 empleados dando un total de 13.000 vacantes esto acaba de cerrar la página precisamente el lunes pasado terminó noviembre y esto es lo que nos acaban de informar entonces sí fue un mes definitivamente muy fuerte el mes de noviembre enero sí tuvo un arranque fuertecito eran 8.500 vacantes enero de este año pero el cierre está bastante fuerte ahora sí tenemos termómetro que acabamos ahora sí de inventarlo para poder tener un índice de cuál mes está más cargado de vacantes cuál mes tiene más movimientos vemos que diciembre en la extrema derecha segundo relón tiene un 56 lo que nos acaban de compartir las distintas participantes es que en promedio las compañías que van a estar contratando en este mes de diciembre van a contratar 56 empleados quiere decir que es un mes bajito para los que están contratando este dato lo vamos a volver a ocupar más adelante ¿qué quiere decir esto? que ahorita es momento es oportunidad y si estamos contratando los que no lo van a hacer estamos de alguna manera dejando el mercado abierto del área para que podamos ir allá afuera y empezar a reclutar y contratar sabemos que por el cierre no hay bastantes cierre del año no hay bastantes compañeros que andan buscando trabajo ahorita pero pues podemos hacer la estrategia saber que podemos lograr y aprovechar que no todos están contratando por el cierre del año el que sigue por favor esa parte del termómetro lo que nada más está confirmando es que en los meses de marzo abril y mayo lo que está marcado en azul marino azul fuerte es que definitivamente si fueron meses bajos las compañías que estaban contratando en promedio en marzo eran 45 vacantes las que tenían en promedio 28 compañías en abril la que estaban contratando y en mayo 36 el mes más bajo de todo el año definitivamente fue el mes de abril el que sigue por favor siguiente esta columna amarilla a tu derecha lo que me está diciendo es que el promedio de todo el año entonces cómo se ve que en promedio estuvieron contratando hubo vacantes en 111 empresas donde en cada una había 62 vacantes todo el año la suma de la muestra total este reglón que dice muestra total se contrataron lo que tú nos informaste 84 mil personas es un número muy muy interesante donde 20 mil se fueron para la parte de UTAI sección geográfica de UTAI 19 mil insurgentes y 15 mil florido recuerda que en su momento comentábamos en la gráfica donde se distribuyó la mayor parte de las de las posiciones esta es la tabla que alimenta esta gráfica precisamente la que sigue cómo se ve enero a tu izquierda en la en la columna un poquito naranjadita enero 2021 lo colocamos allí para comparar con un poquito del enero 2020 están ahí las dos columnas a tu izquierda se ve fuerte termómetro me dice que va a estar con un 74 el calor vamos a llamarlo de esa manera y están proyectando que para diciembre pero para enero se van a contratar 10 mil 700 posiciones para el área de producción si sumamos las 10 mil 700 que están para enero y diciembre está diciéndome que tengo otras 8 mil estamos hablando casi de 20 mil vacantes nada más ahorita ya entre diciembre y el mes próximo 20 mil vacantes 20 mil posiciones que van a estar buscándose básicamente en donde en enero va a ser sobre todo en otay insurgentes y la mesa la que sigue por favor estos movimientos de contrataciones a donde nos llevan son porque hay muchas renuncias son porque hay mucho crecimiento en proporción la tabla de abajo lo que te está diciendo es que de cada 10 vacantes que estamos ahorita moviendo 7 son reemplazos y 3 son por crecimiento es el promedio entre noviembre diciembre y enero gracias la que sigue por favor y que pasa con el outsource bueno si vimos que era un mes de noviembre muy fuerte muy agitado nos vimos nuevamente en contacto con los socios estratégicos de outsourcing pues para poder hacer el cumplimiento de los planes planes de producción y poder hacer el llenado de nuestras metas también en cada una de las compañías nos encontramos por ejemplo allí cada una de las columnas en junio de 2019 como estaba el outsource se ven muchos ceros y muy pocas compañías realmente estaban con la cuestión de tener personas en tercerización personal en tercerización febrero ya se ven más números altos septiembre un incremento y diciembre definitivamente se fue hacia arriba el 4.6% en promedio del personal que está activo ahorita en toda la muestra está por medio de esta esta condición de contratación de outsourcing donde el 9.2 está en la mesa 4.2 en florido y 8 en pacífico con respecto a los municipios vecinos nuestros compañeros de aquí en el estado en rosarito se movió hasta el 11.8 entonces 4.6% de la población activa en este momento está por medio de outsourcing la que sigue esto coincide que vimos un noviembre muy fuerte muy dinámico coincide con que también se activó bastante esta parte de estar contratando por esta estrategia y con la pregunta que te hicimos ¿cómo consideraste el mes de noviembre con respecto a del 1 al 10 qué tan sencillo qué tan difícil fue la contratación uno era sencillito uno batallé fue lo más fácil que pudiera encontrarme de hecho hacían fila para que yo los contratara no hubo nada de complicación y 10 bastante difícil muy complicado el promedio fue el 7 como podrás ver en cada una de las áreas ahí está tu derecha entre 1 al 10 10 es muy difícil en la muestra total es el 7 realmente 6.8 pero me redondea el dato aquí la presentación entonces un 6.8 si tuvimos complicaciones fue algo difícil estar contratando en el mes de noviembre en promedio es el 6.8 que sigue por favor esta gráfica lo que me dice es cómo ha estado creciendo la tendencia del outsourcing el año pasado en junio el 1.2 del personal activo es el que teníamos en esta estrategia en los siguientes 9 meses ya sube a 1.8 creció un 50% de junio 2019 a febrero que pasó de febrero a septiembre el que sigue en 8 meses nos fuimos al 87% de utilización de esta estrategia y el actual de septiembre a diciembre en 3 meses otro 35% si vemos el escalón que brinca o la forma en que la tendencia se da de febrero a la fecha quiere decir que hicimos el 2.6 veces un incremento en cuanto a la contratación por medio de outsourcing 2.6 veces no puedo decir el 260% porque no existe el 200% entonces 2.6 veces tenemos personal activo en outsourcing el que sigue por favor adelante bueno entonces el análisis de cómo se ve la gráfica está muy pequeñita ahorita vamos a hacer el detalle entonces ahorita estamos recibiendo información que me dicen estuvo complicado si 24% de las compañías dicen que muy sencillito fue contratar 24% o sea 25 de 100 empresas dijeron fue muy sencillo contratar mientras que el 76% fue muy complicado si explotamos esta información en detalle el que sigue por favor se ve de esta manera en tu izquierda las barras anaranjadas que es lo que me están diciendo el 1 es que fue de lo más sencillo contratar estamos hablando que en la primera barra serían aproximadamente unas 9 compañías el 6% son como 9 compañías a medida que va avanzando la complejidad para contratar lo difícil que es nos damos cuenta que hay un 21% de una barra muy alta ese 21% representa aproximadamente unas 35 empresas que calificaron ya con un 8 que era complicado hacer la contratación hacer el reclutamiento del personal y la extrema derecha un 8% de las empresas estos son 12 12 compañías fue definitivamente bastante difícil las razones son distintas son son muchas las que pueden estar aquí involucradas si en la zona estaban contratando también otros compañeros si realmente no tenemos gente para eso vas a encontrar al final de la presentación cuatro slides que te están compartiendo toda la información la opinión de cada una de las compañías de las empresas de en qué basaron este punto de decisión para llegar a esta gráfica que sigue por favor bueno te hablaba que en el termómetro que estábamos viendo diciembre se ve que trae un 56 o sea no llega al 95 no llega al 112 que estábamos viendo porque aquí es donde está un enfoque interesante no hemos hablado de las vacantes indirectas las vacantes indirectas se proyecta que va a haber 2.200 de las cuales 1.300 ya estuvieron en el mes de noviembre y otras casi 800 en el mes de diciembre entonces 2.200 vacantes indirectas traemos aquí absolutamente todas las posiciones indirectas entonces ahorita está tranquilo vaya a decirlo así el termómetro es oportunidad tal vez para pues activar o intensificar nuestros planes de contratación se agregan a las 21.000 vacantes que te mencionaba estas otras 2.200 ¿quiénes están contratando personal indirecto? en noviembre de las 145 empresas 107 estaban contratando personal indirecto o sea tres cuartas partes de la muestra y en diciembre casi la mitad de las compañías están contratando entonces se ve que hay una baja en cuanto a contratación pero si tú tienes ahorita vacantes indirectas pues activemos las diferentes estrategias para poder hacer cobertura de esas vacantes el que sigue por favor rotación la que sigue preguntamos ¿tienes el costo de la rotación? ¿cuál es el número mágico o complicado o sencillo para poder decir cuánto me cuesta cada persona que renuncia cada persona que se me va? y resulta que de 100 empresas 80 no tienen el dato por diferentes motivos o causas 8 de cada 10 no tienen la información concreta de cuánto me cuesta la rotación 2 si lo tienen ¿el que sigue? en las 145 compañías estamos hablando que 29 empresas si tienen el costo de la rotación ¿de qué giros? de entero espacial electrónico se ven más del área médica otros servicios y a la derecha te coloque lo que ellas directamente las compañías están diciendo cuánto les cuesta a una persona que se retira el que sigue la tabla es un resumen la siguiente tabla donde el costo promedio de una baja son 528 dólares sin embargo recordando los promedios son a veces un tanto engañosos por los extremos la mediana quienes prefieren utilizarla la mediana lo que hace es que te quita los extremos y te dice que la mediana son 300 dólares por cada baja que tenemos y el rango andará desde 55 dólares a 2 mil dólares esta definitivamente requiere de más análisis es muy probable que en la siguiente encuesta que hagamos aumentamos más más a detalle para poder identificar que incluimos como variables como factores en el costo de la rotación no solamente la inducción no solamente los materiales no solamente la curva de aprendizaje es también el burden los impuestos que yo pago es también el costo por hora analizado a minutos de cada quien que participa en el proceso de integrar una persona que luego se nos retira entonces hay más hay más información aquí que vamos a explotar esto con más detalle en la siguiente encuesta por lo pronto el dato se nos queda de que el promedio son de 528 y en mediana 300 dólares siguiente por favor del 2006 al 2020 un historial nada más para poder ver cada uno de los años cómo se miraba la rotación la extrema izquierda es rotación de lo que pasó en el 2006 andaba casi en el 100% casi le dimos la vuelta total planta es rotación total planta ahorita en la extrema derecha perdón estamos viendo que el año tiene un acumulado del 51% el año pasado cerró casi en el 72% vamos a cerrar mucho mejor que el año pasado definitivamente nos falta un mes todavía entonces el acumulado del 51% rotación total planta esto es la directa la indirecta pero voluntaria exclusivamente rotación voluntaria directa e indirecta el siguiente por favor al hacer el corte de rotación directa exclusivamente el área de ensamble los números serán más altos tiende siempre a ser más alta la rotación directa que la total planta tu extrema izquierda allá al 2006 si le dimos la vuelta a la planta totalmente el 100% y todavía contratamos un 10% adicional ahorita en el 2020 tu extrema derecha es un 58% la anterior gráfica hablábamos que era 51 total planta indirecta es más alta 58% eso es para los que consideran en historial y como se ve que ha ocurrido pues vemos que hay un ciclo que se da por ahí cada 10 años de una cresta a un valle parecería que esto es repetitivo y pues coincide con los ciclos también económicos de presiones reducciones que tenemos de pronto en cuestiones de economía que sigue por favor va muy ligado como rotación directamente proporcional uno antes gracias exclusivamente este año la fotografía de total planta vuelve a verse la curva natural de inicio de un mes de enero es rotación mes por mes hasta lo que es el mes pasado de noviembre un inicio del año alto que luego empieza a bajar en abril pero aquí también conocemos ya cuáles fueron las incidencias las variables que pegan para que abril y mayo se hayan visto bajos y comienza a subir nuevamente en junio julio agosto donde el pico ahorita ha sido 6.1 entre agosto y octubre el de noviembre es parcial es aproximadamente lo que iba a tres semanas el acumulado de la rotación y la de abajo la gráfica de abajo es nuestros compañeros de outsource como se ha visto el outsource un inicio de año controlado junio julio agosto se dan los picos altos porque les estuvimos contactando para contratar por medio de outsource y entre mayor contratación tenemos pues más rotación se nos da también pero lograron hacer estrategias y en el mes de septiembre se controló de un 31 que traíamos en el mes de agosto ya hay un bajón bastante considerable se agradece esto también va de la mano entre que nosotros mismos nos hemos educado con nuestro outsourcing a compartir las estrategias y sentir que el personal que está en esta área es también empleado que se integra directamente a nuestra cultura adelante cuando ya tienes los puntos de rotación que sigue nada más con un pequeño análisis que ocurrió en octubre si yo fuera el socio el inversionista y te diría octubre cuánto me costó la rotación en la ciudad de Tijuana estos son los pasos que rápidamente te llevan a que un punto de rotación cuánto me cuesta y a que el costo de la rotación en total fue de casi 5 millones de dólares la mensual ¿cómo se calculó? tu headcount dijimos que habían participado 185 mil empleados la rotación de octubre 6.1 que la vemos en la gráfica de arriba 6.1 eso significa que tuvimos casi 11 mil renuncias bajas cada baja como promedio la dejamos en 500 dólares no utilizamos el promedio del 528 lo redondeamos a 500 lo multiplico las 11 mil bajas que tuvimos por los 500 dólares de cada una esa es la cantidad que me resultó en el mes de octubre como el costo de la rotación si yo te dijera vamos a hacer un plan de reducción un plan de no puedo llamarle de costos porque es más bien es evitar es evitar el gasto cada punto de rotación me sale en 800 mil dólares entonces con un puntito que la bajamos eso es lo que estamos evitando de costos o gastos adicionales que sigue por favor comparaciones de un año contra otro 2020 es el de arriba 2019 el año pasado de rotación directa nada más para tener la referencia estamos bien o no estamos bien este año contra lo que fue el año pasado si es más baja definitivamente la rotación acumulada de este año arriba tenemos un cuadrito muy arriba en la extrema derecha 58% del acumulado y el año pasado en la misma comparación de meses andamos en el 66 entonces 58 contra 66 quiere decir que tenemos 8 puntos menos de rotación este año que el año pasado y si un puntito nos cuesta 800 mil dólares ya fue pues una súper gran ventaja tenemos esa cuestión de la voidness que te mencionaba el siguiente por favor rotación indirecta mes por mes también se comporta igual que la rotación directa durante el año también tiene un pico una cresta en el mes de enero disminuye en abril mayo y vuelve a subir ligeramente después de la mitad del año el que sigue por favor eso es para que tú ya puedas hacer tus comparaciones cada una de las zonas y por los diferentes tipos de rotación que tenemos rotación voluntaria total planta los siguientes segmentos serían rotación voluntaria solamente directos sin outsourcing luego la voluntaria de los indirectos y al final la del outsource en la en el segundo segmento de rotación voluntaria personal directo lo que ves en rojo en cada uno de los diferentes celdas en rojo es donde se ve comparado en toda la columna el área que tiene la rotación más alta esto ya puedes tú después analizarlo con más detalle incluyen también la última de la extrema derecha del outsource aquí sigue por favor también comparando exclusivamente la rotación de Tijuana solamente Tijuana no estamos aquí incluyendo Rosarito Ensenada en Tecate solamente rotación de Tijuana la red roja gruesa es lo que te dice cómo se ha comportado este año en general toda la muestra pero de Tijuana no la muestra total mes por mes así es como lo llevamos hay un puntito pues muy a la izquierda alto en cuanto a la línea roja gruesa comparado con otros años estamos mejor este año que otros años los últimos 4 o 5 años 2015 al 2020 2019 perdón rotaciones más altas la que sigue ausentismo adelante bien mes contra mes los últimos 12 meses estoy en noviembre que pasó en noviembre del año pasado exclusivamente ausentismo alto extremo izquierda dentro del círculo un 2.7 es como cerró el mes de noviembre del año pasado y este año noviembre el ausentismo en 3.3 va a la alta definitivamente sí allí ya es cuestión de estrategias y por eso venía también la pregunta que te hicimos y que estamos haciendo para que el personal no falte o para que el personal esté más controlado en lo que va a ser el cierre del año adelante vamos a encontrar comentarios más adelante de qué es lo que están haciendo las compañías para mitigar el ausentismo más alto esta también lo que te da es por zonas 7 de octubre de noviembre por zonas la del segmento de la izquierda el ausentismo justificado sin el outsourcing solamente nosotros con nuestra nómina y la de la derecha cómo estuvo el ausentismo con el personal que tengo en outsourcing y nuevamente los datos rojos son los que en toda la columna en ese mes en particular cuál área cuál zona es la que tuvo el ausentismo más alto insurgente los tres meses estuvo bastante alto el ausentismo adelante también más análisis por año esto ya lo puedes ver también con más detalle el corte del 2019 al 2020 el noviembre año pasado contra noviembre de este año cómo se ve la comparativa cada una de las zonas geográficas el siguiente por favor year over year bien qué estoy haciendo para contrarrestar el auto centímetro el fin de año vimos que si está alto un 3.3 contra el año pasado la barra hasta abajo hasta el la primera columna abajo es bonos 30% de las compañías tienen planes muy fuertes de bonos ofrecer bonos para que el personal no falte relacionado con la asistencia otros rifas regalos otro tanto no contestó un 13% permisos adelantar vacaciones de alguna forma convertir la falta justificada falta justificada perdón a una falta justificada hasta llegar a los diferentes que tienen menos popularidad encontramos que el 82% de las compañías si tienen un plan para mitigar lo que es el alto centímetro de fin de año qué bueno que está así se anexan 119 notas más adelante vienen todos los detalles de lo que estamos haciendo de la 82% de las compañías la mitad aproximadamente ellos tienen dos estrategias no solamente una plan A y vamos a plan B en caso de que sea necesario reforzar entonces se agregan también otras 70 notas más relacionadas con estrategias para mitigar el alto centímetro de fin de año gracias por la participación a todos los que nos dieron sus planes gracias también por esa apertura para que los demás podamos no inventar la rueda sino de una vez sobre ya cuestiones que han sido tal vez ya puestas y también propuestas que en un momento dado no pueden funcionar adelante por favor alguien me comentaba que la única dificultad que tenemos aquí es que al momento de relacionar todo con bonos sobre los efectivos hay que tener cuidado no encarecer el mercado siguiente por favor son las estrategias después las legras con mucho gusto con mucha calma el primer plano el plan 1 adelante complemento de la estrategia del plan 1 y si el plan A no funciona o necesito ir al plan B la que sigue más estrategias para el plan B aquí las podemos encontrar la que sigue por favor otra 70 más adelante por favor todo esto que acabas de ver son estrategias para mitigar el alto centismo de fin de año y lo de los bonos sería bueno dijimos si trate la información de lo que nos dijeron en septiembre que bonos están activos ahorita bono de contratación bono de recomendación interesante darnos cuenta en esta gráfica que el bono de recomendación tiene una alta popularidad una alta aplicación 73% de las compañías tienen bono de recomendación y bono de contratación un 47% pensábamos que iba a ser algo curioso interesante ver que el bono de contratación tal vez fuera más popular pero realmente no tiene tanta aplicación la que sigue son datos de septiembre los montos promedios y recordando que el promedio pues puede ser tal vez un poquito complicado si hay varias compañías que tienen bonos muy altos el promedio jala hacia esa parte pero me está diciendo que el bono de recomendación el promedio son 1400 pesos y el de contratación es un dato nada para poderlos tomar en cuenta que sigue por favor por zonas en qué zonas están pagando un promedio cuánto del bono de recomendación y cuál monto para el bono de contratación adelante pasamos a la otra por favor esta es la que te da la mediana moda rango para los que no quieren promedios ahí puedes ver esa parte ahora llegamos con el mes de enero viene 2021 hay alta rotación por lo que podamos ver el empleado probablemente no regresa nuestros compañeros que hacemos para que no se nos vayan ser atractivos desde ahorita que bien 64% de las empresas tienen un plan ya tienen ese plan para que el compañero vea tengamos la estabilidad del compañero nuestros colaboradores estén aquí en el mes de enero de 2021 25% consideran bonos hay que pensar nuevamente en ello 25% consideran bonos 36% no contestaron 10% indican también que en NA y otro 10% lo están relacionando con ajustes salariales o mejora tabulador la que sigue es un complemento de las estrategias otro complemento estrategias ya detalladas para contrarrestar la alta rotación la que sigue con el tiempo estamos ya casi en la parte final personal vulnerable la que sigue la adelante septiembre se miraba así el pastel y la actual otra la que sigue por favor y la actual realmente no hay variación la misma cantidad de personal directo que tenemos como vulnerable en el mes de septiembre se mantiene casi el mismo número en el mes de diciembre tanto de indirecto como directo la que sigue por favor que estamos haciendo para ahora que lleguemos en enero y encontremos que sea seguro el regreso 20% no está haciendo nada adicional 69% agrega el cuestionario 20 16% prueba de laboratorio y así sucesivamente con cada una de diferentes estrategias para regreso seguro el siguiente por favor los detalles de las estrategias adelante adelante el incremento como se da aquí donde quiere llegar el promedio para la tablita abajo el promedio para operadores 5.4 5.4 y hace 3 meses estábamos planeando que iba a ser el 6.2 ya hubo a medida que se va acercando el mes de enero hubo un análisis nuevamente en esto y ya como que se ve más realista al menos lo que tienen este datos o planes para qué voy a hacer el incremento salarial del personal directo de 6.2 que planeaba tal vez hacerlo allá en septiembre que tenemos las primeras ideas ahorita quedan en 5.4 mandos medios con un 5 y gerencia con un 4.6 para aplicarlo la gran mayoría en el mes de enero y otra parte un 30% en el mes de abril 60% de las compañías ya tienen ahorita un plan en septiembre era el 37% el que tenía un plan esto también ha sido un incremento 37% en septiembre ya tenía la idea que hacer ahorita el 60% ya tiene más concreto un plan adelante 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 por favor costos de transporte hasta abajo en el cuadro del cuadro rojo casi 800 pesos lo que me cuesta un promedio de viaje sencillo más datos para que luego los consideres adelante y las que te mencioné que al final ibas a encontrar porque fue difícil o complicado reclutar o contratar la que sigue nuevamente más 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 adelante y otra más gracias continuamos y cerramos la presentación gracias muchísimas gracias al profesor Alfredo González y bueno vamos tenemos unos instantes para preguntas si alguno de ustedes tuviera preguntas acerca de los resultados vamos a ver por aquí bien si alguno de ustedes tuviera preguntas acerca de los resultados o comentarios o aportes pues lo pueden hacer directamente a través del chat hay una felicitación por parte de Nuevo Morales para el profe muchas gracias por los resultados que nos estaban compartiendo y que nos dan un panorama de la situación actual y lo que podemos esperar para los próximos meses sí a ver vamos a ver porque creo que por aquí hay una pregunta nos pregunta María Luisa Martínez qué información hay en la proyección del salario mínimo si tuviéramos algo de datos al respecto profe pendiente esa información todavía está pendiente en generación muy bien bueno que de hecho muchísimas gracias vamos a ver si por acá bien prácticamente serían las inquietudes de momento muchísimas gracias profesor Alfredo González de cualquier forma está abierta la vía de comunicación para que a través del chat o a través de Arita que se puedan hacer llegar las inquietudes o las preguntas que tengan incluso la información que les interesa conocer y que podamos generarla muchísimas gracias Lucía agrego algo dígame adelante para los socios participantes el día de mañana viernes van a recibir el concentrado de la encuesta en Excel hay bastante más información muy buena muy interesante son las ventajas de participar como siempre no dejen de hacerlo y para mí era muy importante que se mirara el logo de Arita que espero que se haya notado aquí al principio y también el espalda atrás ahí está muy bien está presente el logo y gracias también a la empresa a DJ Yorto por facilitarme el tiempo y la manera de estar aquí con ustedes darnos el tiempo y la oportunidad muchas gracias Carlos Muñez gracias excelente y tendrán ustedes la información para que la revisen a detalle y que puedan cruzar variables y que pues también sea unos datos que les permitan hacer tomas de decisiones efectivas pues es así como prácticamente estamos concluyendo esta junta mensual de Arita queremos recordarles que en la página arita.org hemos concentrado un apartado especial para el tema de COVID-19 toda la documentación recabada por parte de las instituciones oficiales así como noticias y recomendaciones para mantenerlos actualizados porque no podemos bajar la guardia todavía vienen algunos meses retadores así que queremos estar sanos y continuar trabajando y desarrollando nuestras actividades también les recordamos que dentro del apartado de capacitación usted encontrará la grabación de todos nuestros webinars el calendario de nuestros siguientes talleres aplícalo y bueno los invitamos a que lo consulten y hacerse de herramientas que los fortalezcan por último de forma sumamente importante y comprometidos les solicitamos bueno en la encuesta de mejora continua que nos ayuden a responderla dando continuar cuando cierren esta sesión ya que nos interesa conocer a detalle sus comentarios sugerencias y los temas que son de su interés para los próximos programas de capacitación y las actividades de la membresía por supuesto agradecerles enormemente su presencia esta mañana agradecer porque estamos con la última sesión de este año esperando que todo lo que venga sean más oportunidades pero buenas positivas y que nos permitan salir adelante y por supuesto continuar reuniéndonos mes a mes aquí en Aritac felices fiestas hasta el próximo año que nos permitan a la segunda sesión